Estamos viendo el recibimiento de Acánco Rodríguez y Pepa Charro. ¿Qué tal? ¿Nerviosos por la gala? Con ganas. Estás nervioso. Tú estás un poco nervioso. Tengo ganas. Hemos venido a tomar unos whisky en el coche porque digo, mira, a ver si nos carma un poquito el nervio. Pero aquí va, estamos tranquilos porque es una cosa de familia, vamos, esto es de familia. Además con Paco León, ¿no, amigo? También podéis estar ahí apoyándole. No sé si Paco viene o no, pero nosotros nos vamos a pasar muy bien. Paco creo que ha dicho que no venía, que no venía, que si no le dan el premio ahí que no viene. Y como no se lo dan, porque es mentira, al final el premio es para la hermana. Hombre, porque va a liar mejor que Paco, eso lo sabemos todos. Así que bueno, esperemos que se divierta un poco. Eso, yo quiero que me contéis si hay alguna sorpresa especial para Paco esta noche. Hombre, sorpresa porque no tiene ni idea de lo que se va a encontrar. Empezando por ahí, ni quién va a hablar, ni quién va a decirle palabras bonitas o no tan bonitas. Pero yo creo que no, que no sabe lo que se le viene a estimar. Va a ser una gran noche para él. Va a ser muy bonita, yo creo que él está más nervioso que nadie porque, si con homenaje, con 13 años como tiene el chaval, ¿por qué quiere que te diga? Pues es raro. Y entonces está nervioso porque es una persona muy emotiva. Y supongo que está toda la familia aquí apoyándole, además, su hermano, sus tíos, su madre, todo el mundo aquí. Y los amigos, Centroamérica entero. Centroamédico, ¿has dicho Centroamérica? Centroamédico. Ah, Centroamédico también. La verdad que sí, estamos todos muy contentos con Paco. ¿Para cerrar? Para cerrar. En cierre precioso. Estamos muy contentos con Paco. Bueno, pues muchas gracias, muchísima suerte en la gala y que la disfrutéis. Muchas gracias a vosotros.